Bienvenidos a un video más de este canal Explorando California Estamos en el 9000 River Road Y vamos a conocer como son los ríos en el norte de California Gracias por entrar a ver este video Y estamos disfrutando del panorama de los ríos aquí en California Estamos cerca del condado de Sonoma Sonoma es un condado muy verde, muy forestal, con muchos ríos Por eso decidimos venir a conocer este río Aquí con la familia disfrutando un momento de relajación Y este río, como ustedes pueden ver, el agua está muy limpia, está muy clara Uno llega al parqueo, se parquea y camina alrededor de unos 5 minutos Para llegar aquí al río y bañar Generalmente en invierno no se puede porque el agua está bien fría Pero si uno viene en verano Entonces uno viene a lo máximo a disfrutar Tú te puedes traer tu asador Y hacer una camita asada a la orilla por aquí Y pasarla súper bien con la familia Aquí debe venirse todo el día Yo tuve que manejar dos horas desde San José Para llegar aquí O sea que dos horas de venida Y dos horas de ida Son cuatro horas de manejo Pero los que viven cerca por Sacramento Les quedan más cerca Esto es el norte de California Y así es la aventura En este río Entonces uno puede buscar el área más cómoda Donde uno se sienta mejor Como aquí estás solo Tú traes aquí tu cobilla Te duermes Te bañas Y tranquilo Y la pasas súper bien Traes tu agua Tu comidita Y calidad Así que este es el paisaje hermoso Que estamos contemplando La naturaleza Todos aquellos que son amantes de la naturaleza Pues espero que les esté gustando este video Esto es California rural Esto es California Como lo estás viendo Así es el ambiente Así es el lugar Así que ahí les dejo la dirección Al inicio del video Por si quieren venir a dar una vuelta Por aquí Así es el panorama De este río Ya que California Tiene Muchos lugares bellos Ríos Lagos Cascadas Mares Lo tenemos todo Aquí en California Así que hoy venimos a darnos Un buen baño Para salir un poco De la rutina del estrés Para salir un poco De cualquier tipo De encerramiento Que haya Un motivo Por la pandemia Es un buen momento Para salir A caminar A bañar A relajarte Y a renovar tu mente A despejar tu mente De los problemas Del estrés Y de otro montón de cosas Disfruta la vida Hay que disfrutar la vida La vida solamente es una Prestada por Dios Y hay que disfrutarla Con la familia Ya que es lo máximo Siempre y cuando Tengas oportunidad Dependiendo Si trabajas De lunes a viernes Tienes la oportunidad El sábado Pues aprovecha El sábado Para salir A dar una vuelta Hoy no hay mucha gente En este río Estos son caminitos Que uno sale a explorar Miren como se ve El panorama De estos caminitos Se recuerda A uno A los pueblos Se ve por México Guatemala Era el cantón Donde uno viene Miren como se ven Los caminitos Y hay que ir Con cuidado Para no caerse Así que estos lugares Son bonitos Porque a veces Uno está Acostumbrado A la ciudad A los edificios A los freeways Pero esto es diferente Esto es salir De la rutina Salir de la ciudad Salir a lo rural Para venir A tener nuevas experiencias Así que estaremos Subiendo videos Del turismo Del turismo En California Mostrando la belleza Que tiene California Mostrando el panorama Mostrando Los bellos lugares Que tiene California Así que suscríbete Para que Estés al pendiente De los próximos videos Que vamos a estar subiendo Porque esto se pone bueno La aventura La aventura se apenas comienza Así que vamos con todo Así que adelante Aventureros Adelante con todo Hay que explorar Hay que conocer Y por medio de este canal Yo deseo que conozcas California Si tu vives en México Si tu vives en Centroamérica Deseo que a través de este canal Tu conozcas California Y en el momento que vengas por aquí Ya tengas una idea De como es California Como son los ríos En California Totalmente gratis Para bañar No vale Un centavo Más que le echas A la gasolina A tu carro Y vámonos Miren Estas son las orillas Del río Se ve muy limpia Muy limpia Con ganas de estar bañando Y de estar viendo el panorama Bonito río No me puedo quejar De lo bonito Que es este río Así que Muchos latinos Vienen a trabajar A Estados Unidos Pero la vida No solamente es Trabajar y trabajar También hay que Tomarse un tiempo De descanso Para salir A explorar Así que Deseo que la estén pasando Super bien Gracias por acompañarnos Este video Quédate conectado Porque todavía Se llama más ¡Suscríbete al canal! Ya Siete, siete 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 Es que claro se veía atrás. Y aquí estamos adentro del agua con la familia, con mis hijos. Y esto se pone bueno porque el agua está tibia. Está sabrosa para rayar. Así que vamos con todo rayar. Estos son los ríos de California. Aquí mi hijo nadando. Miren, no está tan hondo por aquí. Hay partes ondas. Pero donde estamos, pues no son. Está, pues, no es notable para... Bueno, voy a averiguar. Así que bueno, traer a los hijos a rayar aquí. Para que se quiten un poco el estrés de la escuela. De lunes a viernes, dándole duro a las clases. Y hay que tomar bocatito para traerlos nada. Hay que tengan una aventura en el río. Una aventura en el agua. Y así, ya está. Y ya está. Y ya está. Sabi que tengan un poco máséc y lo que sea. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!